Pasión Tricolor Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones Nacional nos une Cada día más gente elige Querubín Cada día limpiamos más con Querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando Querubín Está del otro lado el directivo Antonio Palma Que lo recibimos aquí en Pasión Tricolor ¿Qué dice Antonio? ¿Cómo te va? Javier, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá andamos con Santi, con Egón A un metro y medio de distancia mínimo Tomando todas las precauciones necesarias Como en definitiva también las tomó Nacional Como no era esperar menos Nuestra querida institución Tomando estas precauciones también Alineándose a esta emergencia sanitaria Que dictaminó el gobierno Por esta pandemia del coronavirus Antonio, que me imagino que Que bueno que también tiene a todos A todos los actores de fútbol Y en este caso ustedes Como dirigentes del club También preocupados, ¿no? Sí, sin dudas Nacional creo que fue El primer club que Que tomó Si no me equivoco Fue el primer club que tomó Una decisión Que es un comunicado Lo hablamos en el grupo de directiva El sábado de mañana Y lo alargamos enseguida Porque estuvimos todos de acuerdo Porque esto es algo delicado Y como tal hay que tratarlo Creo que Nacional Fue el pionero en esto Y creo que todos los clubes Siguieron los pasos Sí, y bueno Nosotros hoy la información Extraoficial Que hasta el 19 de abril La que manejamos Que no va a haber fútbol Estás al tanto de esto Tú pudiste interiorizar ¿Están hablando entre ustedes Los directivos vía WhatsApp? ¿En el WhatsApp Que sé que tienen todos Y que siempre están interactuando? Sí, sí No se habló de eso Se habló que Hoy se suspendió La directiva Porque hasta la sede Está cerrada Claro Está cerrado Estamos hablando Para hacer una directiva Virtual estos días Estamos viendo Cómo la vamos a hacer No se habló de eso Sinceramente te digo No se habló De cuándo volvió El fútbol Pero se sabe que Por unos cuantos días No va a volver Eso sí lo sabemos Sí, sí Tenemos Como te dije Recién la información Que por lo menos Hasta el 19 de abril No va a haber fútbol Y bueno Esto día a día Habrá que ver cómo evoluciona Porque si bien Se puede estar mejor Ojalá También se puede estar peor Entonces digo Habrá que ver cómo evoluciona A ver qué medidas Se toman en el día a día Sí, sin duda Nacional Por supuesto Que le dio En todas sus categorías Los profes Le dieron A los jugadores Los pasos a seguir Obviamente Están entrenando Pero De a dos De a tres En sus casas Y creo que Hicimos lo que Teníamos que hacer Porque la verdad Que es un tema complejo Que ya no tiene Ya supera lo que es el fútbol Si no todo lo que Es algo mundial ¿No? Y bueno Nacional Todo lo que se pueda parar Se para Vos sabés que Vos sabés que el otro día Leía A un Conocido amigo En la red Y decía Si será grave la cosa Que hasta se suspendió el fútbol Sí, claro Sin duda Sin duda Porque el fútbol Es una de las cosas más importantes Que hay acá Por lo menos Como dice Como dice un dicho también De las cosas menos importantes La más importante Sin duda Sin duda Somos un país muy futbolero O sea No sabemos De qué hablar Estamos hablando Del coronavirus Pero Todos los que somos futboleros Queremos hablar de fútbol Y no podemos hablar de fútbol Sí, sí Pero como te decía recién Es un tema mundial Y que Uruguay Llegó hace poco Pero Tenemos que tomar Las experiencias Que pasaron En otros países Donde ya llegó Por ejemplo Italia Donde llegó Hace un tiempito Para no cometer Los errores Que cometieron ellos Antonio Acá vamos ahora Todo bien Todo tranquilo ¿Cómo estás Juan? ¿Todo bien? Bien, bien Un gusto escucharte acá En Pasión Dicolor ¿Qué pudieron hablar Sobre cómo influye Económicamente A Nacional Sobre todo Gonzalo Lucas Y Gustavo Amosa Que también están encargados De ese sector ¿Pudieron hablar Algo con ellos Con el presidente? No, no Todavía no hablamos Porque esto fue El sábado Y no Si íbamos a reunir Y no nos reunimos Todavía no hablamos Obviamente Le tenemos que pedir A la masa social El apoyo Porque está claro Los socios No están pudiendo Ir a los partidos No están teniendo beneficios Pero también Nacional Está teniendo menos ingresos Porque no hay venta de entrada Y hay que pagar igual Los sueldos Entonces Tenemos que pedir La ayuda a la masa social Que se la banque Como la bancamos todos Y esperar A ver qué pasa Porque todo esto O sea Nacional Vive también De la venta de entradas Aparte Yo qué sé De la venta de entrada De Libertadores Menos mal Que la autoridad Pudimos jugar El último partido Pero ahora no sabemos Cuando va a volver Y todo eso Repercute económicamente En las finanzas del club O sea Nacional Cada vez que juega De local Tiene Por a Libertadores Tiene un dinero fijo Nosotros no sabemos Cuando vamos a volver a jugar Y eso está metido Ante el presupuesto De Nacional Es un tema complejo Pero lo hablaremos En estos días Ya te digo No sé si nos vamos a juntar Físicamente O virtualmente Pero es un tema Que va a estar Sobre la mesa Tony ¿Cómo te vas? Santi Te saluda Santi ¿Cómo andás? Todo bien Por suerte Bueno En tema de las formativas Porque hay muchos A ver Muchos juveniles Que pasan Desde las primeras categorías Por los CESP Que no están entrenando Hoy También hay muchos Por ejemplo Que viven en la Casa de Nacional Que son del interior Todo eso Están Todos absolutamente En sus casas No pasa nadie Por los CESP Digamos No hay Por ejemplo Algunos que armó Son al mediodía Tampoco Los CESP Están cerrados Los CESP Están cerrados Y la idea Es que no haya Que haya el menor Contacto posible O sea Que los juveniles Que viven en la residencia Se vayan Para sus Para sus lugares De origen Porque los que viven En la residencia Son los juristas En el interior La idea Que se vayan Claro Además no hay clase Tampoco Claro ¿Qué van a estar haciendo ahí? La idea Es que aprovechen Para ir con sus familiares Y a su vez Pero que si hay Una rutina de entrenamiento Cada profe De cada adicional Se están cargando de eso Por ejemplo Antonio Las obras del parque ¿Se detienen con esto? ¿Se estaban trabajando? ¿La construcción También va a dejar De trabajar? ¿Tenés alguna idea de eso? La verdad No estoy informado Del tema No estoy informado Nos íbamos a reunir hoy No la reunimos Claro Hay que ver La construcción Por ahora Está trabajando Por eso Por ahora No tomó medidas Digamos De paro Pero bueno Esto es día a día ¿No? Como decimos El viernes Por ejemplo Se ha decretado Que no Que no pasen lista En las escuelas En los colegios En los liceos El sábado Ya dijeron Estaba Los liceos O sea Todo día a día No sabemos Yo fui a trabajar Obvio Sí, sí, sí Pero no sé Lo que va a pasar Dentro de dos días Tres días Lo que tenemos que ocuparnos Todos De hacer Todos los consejos Que nos dan De que los que tengamos Que ir a trabajar Que vayamos a trabajar Vengamos para casa Que tomamos Todas las precauciones Posibles Y bueno Y después de ver Cómo hacemos Con los gurises En casa Yo por ejemplo Que tengo dos La verdad Que ya van tres días Y ya no sé qué hacer Sí, hay que meter series Hay que meter juegos Compralo en play Tony, no se rata Están jugando Están jugando Ah, bueno No, no El tema es Los liceos plays Yo no sé cómo va a ser Gonzalo Corvo Para pasar todos días Sin hacer noche Porque Es brava Es brava Es verdad que Esa difamación al aire Todo el mundo lo sabe Corvo Ya lo sabe todo el mundo Que usted los viernes y sábados No se queda de noche en la casa Y hay algo que hacer Pero bueno Ahora hay que tomar Las precauciones Y bueno Todo lo que es Este Lo que es Este virtual Y online Bueno Menos mal Que estamos en la era De la comunicación Imagínese Cuarentena Y sin Todas las herramientas De comunicación Que tenemos Con el internet Con todas las herramientas Que tenemos Sin todo lo que Lo que hoy Este El mundo digital ofrece ¿No? Digo Esa también ¿No? Pero bueno Todavía acá en Uruguay Como que Hay alguna Digo Si bien se tomó Alguna precaución Todavía hay algunas cosas Como ahí en el En el tintero Como ¿Qué pasa con los shoppings? ¿Qué pasa con el Transporte público? Con los trabajos ¿No? Por ejemplo En otros lagos del mundo Ya se prohibió Directamente ¿No? Salía a la calle Directamente En Italia Uno de los lugares En España Sí, en Francia Hoy También En Francia Hoy ¿No? Sí, el tema Que también Eso es muy relativo También Porque A ver Puedes cerrar Tiendas de shopping Pero Hay cosas Que no pueden cerrar La salud No puede cerrar No pueden cerrar Los hospitales Los supermercados Supuestamente Están abastecidos Pero hay que abastecerlos Porque un día Si no seguís Abasteciendo supermercados Ya sea Productos de limpieza Como de De mercadería De comida O sea Hace un momento Que el país No puede parar O sea Hay que tratar De hacerlos menos Indispensables Pero hay cosas Que hay que hacerlas igual Sí, sí, sí Totalmente Y ese es otro tema ¿No? También el tema De De Las secuelas Y consecuencias Que está trayendo Esta pandemia Que es Lo económico Porque Se deja de generar Por parte de muchos Que laburan En espectáculos públicos Ya sea Funcionarios En los cines Bueno Y ahí es donde Se arma la cabecita De que si uno No recibe dinero No le puede pagar al otro Y bueno Y eso también Termina afectando todo Pero bueno Algo hay que hacer Porque si no Es lo otro Que es peor Que Bueno Que colasen El sistema de salud Que es lo que está pasando En algunos lugares del mundo Sí, sin duda Yo ayer escuchaba Te digo Viendo la televisión Los feriantes Y los feriantes Te decían Yo tengo O sea Vivimos día a día Si nosotros no vendemos O sea No vivimos Y hay mucha gente Que es así Aparte O sea Las ferias Es como Los mercados Los supermercados O sea Es algo que la gente va Para comprar Y los feriantes Si no venden No O sea No viven Porque viven el día a día Y está Esas cosas Son supuestamente Artículos de primera necesidad Entonces Lo que hay que tratar Es de Tomar todas las precauciones De posible Sin parar Lo que es El andaje El andaje del país Porque No Si yo Yo si iba a la feria Con mi señora Y mis dos hijos No Voy solo a la feria Si van los veteranos Los veteranos No Quedate en casa Que vayan los hijos O sea Pero hay que De alguna manera Tratar de tomar Todas las precauciones No es posible Pero seguir Que siga funcionando Porque si no Vamos a entrar Como dijiste bien vos Como pasó en Italia En otros lugares Donde colapsó todo ¿Nacional Va a cumplir Con las obligaciones Laborales De los funcionarios O hay algunos funcionarios Que a raíz de esto Me imagino que se va a discutir En directiva Digo ¿Se puede llegar A mandar a algún funcionario De seguro de paro O decir Bueno No Eso no Es muy prematuro Hablar de eso Por ahora no se habla Nada de eso La idea no La idea es no Es muy prematuro Hablar de eso Porque por ahora Es muy reciente todo Todo depende No sabemos cuánto va a durar Esto tampoco Si, si, si Es como todo Puede ser Ojalá que todo sea Para mejor Si, si Que camino Pero por ejemplo Hoy España Decretó el cierre De fronteras terrestres Por ejemplo Acaba de cerrar Las fronteras terrestres España Por ejemplo Está aislado España En la vía terrestre Cerró fronteras Y así Están pasando muchas cosas Que en otros lugares Del mundo Se siguen tomando medidas Que bueno Que uno Tiende a pensar Que pueden llegar A tomarse acá también ¿No? Porque si la están tomando En los primeros En países Donde por ahí Ya tienen esto Mucho más Digamos Avanzado Acá Para evitar Que se avance Creo que Son medidas Que aparentemente Se van a ir tomando ¿No? Paulatinamente Todo un tema Palma fue a trabajar Hoy Y normalmente Digo ¿Cómo La empresa Cómo se llevó Eso adelante? Sí, sí Se trabajó normal Con las precauciones Del caso O sea No saludé a nadie Cometo una infidencia Ahora hay cumpleaños A una hermana mía Y no la saludé Sí, sí No saludé absolutamente a nadie Pero fui a trabajar Y cada 15 minutos Me estaba poniendo alcohol En gel Y tomando las precauciones Del caso Y tal Creo que la mayoría Tenemos que tomar conciencia De que Tendría que seguir Esto funcionando Pero tomando las precauciones O sea Los que se pueden quedar en casa Que se queden en casa Mis hijos Están cuidados Todo el día Acá hoy Sí, sí, sí Y las personas Hay que tener cuidado Con las personas adultas Que no salgan A la calle Yo fui a trabajar Llegué Después Acá Estaban los niños Jugando al play Juegué un rato al play Con ellos Tony Sí Y deportivamente ¿Cómo crees que afecta a Nacional? Yo creo que les afecta A todos por igual A ver Nacional venía Todo depende Lo que se haga En este tiempo También Porque si uno se deja estar O sea Todo depende Nacional está arriba De los futbolistas Los preparados físicos Le dan su rutina Y hay que aprovechar Para este tiempo O sea No perder pisada Pero creo que le va a afectar A todos por igual O sea A no ser que alguno Deje de entrenar Creo que es parejo Esto no es que beneficie a alguien Ni que perjudique a alguien Yo creo que la Copa Libertadores Estamos muy bien O sea Ganamos dos partidos Supuestamente Estamos muy bien colocados En el grupo Con grandes chances De pasar a la segunda fase Y el campeonato uruguayo No pensamos bien Pero Esto creo que O sea Si perjudica a alguien Es a Rentista Que venía Venía primero Venía entonado Exactamente Sí Hablando de lo deportivo Pero bueno En una situación así No pensás Escapa totalmente A la asociación uruguaya De fútbol Y a cada club En cuanto a los futbolistas En principio Bueno Se les dio licencia Hasta el 22 Inclusive No Licencia no Se les dijo Que no vengan a los CEP No, no Está claro A ver Que no van a entrenar Los CEP Hasta el 22 Inclusive Pero se les dio Una serie de trabajos Para que haga cada uno De forma particular Esto Digamos Los profes Lo controlan Digamos Vida telefónica Día a día Cada un par de días Están en contacto permanente Los profes con los jugadores Están en contacto permanente Todos los días Los profes con los jugadores Así que eso Que los hinchas nacionales Se queden tranquilos Que Que están Y aparte Tenemos un grupo de jugadores Muy profesionales En ese sentido Que se queden tranquilos Los hinchas nacionales Antonio ¿Y para cuándo entonces Está practada Esta directiva virtual? No No sabemos todavía Hablamos hoy en el grupo Que La idea es hacer Una directiva virtual O si se puede Llegar a hacer Si no Nos juntaremos Pero no Es esta semana Pero todavía no está La fecha de ajuste Bueno Antonio Te agradecemos Esta charla Digo Para escuchar Del otro lado También A un directivo del club En esta situación Siempre Está bueno Y bueno Nada No sé Un mensaje Para el socio Para el hincha Ante esta situación Después de lo que fue El triunfo nacional En copa Que nos tiene primero Con una realidad Deportiva en la copa Y por ahí otra Un poco más complicada En el uruguayo Bueno Que nos quedamos Con la imagen Del último jueves Que volvimos a casa Que estábamos todos Los hinchas nacional Queriendo volver a casa Que todos los que estuvimos ahí Disfrutamos Del triunfo nacional Y lo que es estar En el parque central Nuevamente Y bueno Que nos quedemos Con esa imagen Y que confiemos Que se está trabajando Y que esto no es un problema Que dependa de nacional Pero que Cuando volvamos Que sea con una imagen Parecida A lo que fue El último partido Que fue jueves O sea Creo que Nos permitió Al menos poder volver Al parque central Que creo que es muy importante Y ganar Sobre todo las cosas Más allá del juego Que por momentos gustó Por momentos no Pero lo importante Era ganar Como siempre en el fútbol Lo que predomina Antonio Gracias Y bueno A cuidarse Bueno Vamos arriba Saludos para todos Y bueno A seguir con precaución Pasión Tricolor Diez años Transmitiendo emociones Nacional nos une Pasión Tricolor